El Nido de Quetzalcóatl, un lugar alucinante en el Estado de México. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte y regalarnos un gran like. En Naucalpan, Estado de México, se encuentra la inmersa una obra arquitectónica dedicada a la serpiente emplumada, la cual fue bautizada como El Nido de Quetzalcóatl, y cuya estética es indescriptible. El proyecto del año 2000 es obra del arquitecto mexicano Javier Zenociain, quien también diseñó la tumba de José Alfredo Jiménez. Se compone de 10 departamentos y uno se encuentra disponible en IREM, por lo que el público en general puede hospedarse en este oasis lleno de arte. El Nido de Quetzalcóatl es una obra de la arquitectura orgánica, la cual promueve la armonía entre la naturaleza y el hábitat humano. Se ubica al lado del Parque Quetzalcóatl y algunas personas suelen confundirlos, al igual que con la propiedad llamada Casa Orgánica. Te contamos cuáles son sus diferencias y cómo es posible visitar estos lugares de ensueño. Estas tres obras se localizan en Aucalpan, pero son independientes. Debido a su majestuosidad estética, es que son famosas en el mundo y su demanda de visita es alta. Comencemos por la Casa Orgánica, la cual visitó la cantante Dua Lipa en julio del año pasado. Esta obra arquitectónica se ubica en Vista del Valle Naucalpan, Estado de México. El arquitecto se inspiró en los refugios de los animales, en el claustro materno para diseñar una casa acogedora que acurruca a sus habitantes. La casa orgánica sí puede visitarse y para hacerlo se tiene que reservar una cita en su sitio oficial. La visita guiada tiene un costo y un tiempo estimado y la demanda es alta. En esta casa no es posible hospedarse, por el momento no hay lugares abiertos. El Parque Quetzalcóatl, por otra parte, se localiza en Paseos del Bosque Naucalpan, Estado de México. Actualmente está cerrado al público, aunque sí está disponible para cierto tipo de eventos o para quienes se hospeden en el nido. Este parque está lleno de serpientes creadas en arbustos, esculturas y fuentes. Sus senderos son pasajes sonoros naturales combinados con una música instrumental relajante que te hace sentir que caminas por un túnel de paz. El jardín tiene una resbaladilla en forma de serpiente, además de una cueva con la sala de televisión más fresca y oscura del mundo. Ideal para no romper los matices de la iluminación de la producción original con la luz externa. El Parque Quetzalcóatl tiene el invernadero más impactante de México. Pero sin duda, lo más impresionante es el Parque Quetzalcóatl. Es un invernadero, el cual es un capullo caleidoscópico para tanto las plantas como para los humanos. Al entrar, las pupilas se dilatan con su belleza. ¿Cómo entrar al nido de Quetzalcóatl? Como ya lo mencionamos, el nido de la serpiente emplumada se localiza al lado del Parque Quetzalcóatl, a lo largo de 5.000 metros cuadrados de terreno irregular rodeado de espejos de agua y un bosque de encinos. La entrada a los departamentos que conforman esta obra de arte es por el lomo de la serpiente, que por fuera es verde esmeralda, pero con los rayos del sol destella diversos tonos que recuerdan los colores del Quetzal. En la entrada del condominio, junto al acceso peatonal, se encuentra el crotalo de la serpiente. En la parte superior, el cascabel, se aloja el depósito de agua y debajo está la caseta de vigilancia. Uno de estos departamentos es el que está disponible para su renta por medio de Arben. Cuenta con cuatro recámaras, cuatro baños, sala, comedor, cocina y centro de lavado. El cupo límite es de seis personas sin excepción. La reservación es por medio del sitio oficial del nido de Quetzalcóatl, pero este año ya no hay fechas disponibles. La reserva incluye el día de hospedaje, un servicio completario de pan, fruta y café o té, servicio de limpieza limitado a un horario y la cocina está equipada para prepararse los alimentos deseados. Además, tiene acceso a los jardines, pasillos al aire libre, espejos de agua y una visita guiada al parque Quetzalcóatl, la cual debe solicitarse. La reservación es mínimo por dos noches y los precios varían dependiendo por la temporalidad. Debes tener destinados más de 10 mil pesos. Estas tres obras arquitectónicas son capullos de tranquilidad que te hacen olvidar los ruidos y el estrés de la ciudad. Son espacios que te sumergen en su belleza y que si puedes conocerlos, se convertirán en una experiencia sensorial inolvidable. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal. Subimos videos de lunes a sábado. También activa la campanita para que nunca te pierdas ninguno de nuestros videos. Te invitamos a ver los videos que a continuación te presentamos. ¡Suscríbete al canal!